Buenas noches, buenas noches con los asistentes. Buenas noches, el Colegio Químico-Farmacéutico Departamental de Lima les da la bienvenida a este, una vez más, miércoles farmacéutico, con el tema, en esta ocasión, una conferencia, presentación del libro, dos por uno, digamos, por hoy día, y el tema de hoy día, del día de hoy, va a ser, junto con la presentación del libro, desarrollo de fitofármacos en el Perú, una oportunidad para el químico-farmacéutico, y posteriormente, la presentación del libro, formulario magistral de fitofármacos, de la planta medicinal al medicamento, para lo cual, el día de hoy, vamos a contar con la presencia de nuestro colega, químico-farmacéutico Julio Palacios Bacaro. Previamente, daré una reseña sobre su hoja de vida. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en recursos vegetales terapéuticos. Es docente de educación superior, autor de los libros, plantas medicinales nativas del Perú, formulario magistral de fitofármacos. Coautor del libro, manual de farmacias complementarias en salud. Es miembro, fundador y director académico de la Asociación de Farmacia Galénica y Natural. Es coordinador del área de preparados farmacéuticos en el hospital, Alberto Sabogal Sologuren, en salud. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso, al doctor Julio Palacios Bacaro. Gracias, doctor Julio Palacios Bacaro. La formulación y desarrollo de fitofármacos, ¿no? Que en realidad es un tema que está en tapete desde los años 80, cuando en la ciudad de Almahata, la Organización Mundial de la Salud, en Rusia, dijo a los países miembros de que recomendaba la integración de las medicinas folclóricas y tradicionales a los sistemas nacionales de salud, ¿no? Sabemos que la profesión farmacéutica tiene dos horizontes, ¿no? En lo que respecta al trabajo profesional. Uno es el que está orientado hacia el paciente y otro es el que está orientado hacia el producto, ¿no? En este caso, vamos a referirnos a un tema que está orientado hacia el producto, ¿no? El producto natural, específicamente. Bueno, sabemos de que por su posición geográfica, el Perú posee diversos microclimas. Entonces, eso hace de que sea el segundo país en biodiversidad, no sólo en plantas, sino también en animales. En nuestro suelo existen representados casi todos los climas del mundo, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber cómo es el desierto del Sahara, ¿dónde nos iríamos? A Ica, ¿no? Acá cerquita, o al desierto de Sechura. Si queremos saber cómo son las playas del Caribe, ¿dónde nos iríamos? Al norte, Máncora, ¿no? Si queremos saber cómo es la selva africana, a nuestra selva, la Amazonía, ¿no? Entonces, como dijo Raimondi, ¿no? El Perú es un resumen del mundo. Y por eso tenemos tantas especies en nuestro suelo. Hubo un grupo de especies que ya existían, que se le denominó la flora medicinal autóctona, ¿no? Se le llama así porque son especies que existieron desde antes de la llegada de los europeos a nuestro suelo, ¿no? Ya existían desde culturas antiquísimas, pre-incas. Y se les daba uso. Es decir, muchas de ellas se les había domesticado. ¿Y cómo se llegó a tener conocimiento de esta flora, ¿no? De esta flora autóctona. Bueno, en primer lugar, por la referencia de los cronistas. De los primeros cronistas, como Don Pedro Ciesa de León, que se maravillaron de ver nuevas especies que no se conocían en Europa, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota sobre esta plantita, sobre este fruto, que es la chirimoya. Algunos conservan incluso su nombre quechua, ¿no? Chiri, frío, moya, semilla. ¿No? Es una fruta fría. Entonces, un día, vieron comer esta fruta a un soldado español, y creyeron que estaba comiendo algodón, ¿no? Por la característica blanca del fruto. Al referir todo esto, los cronistas españoles, entonces el rey envió una expedición científica, ¿no? Al mando de un botánico, Don Ruiz Pavón, que recorrió el país de sur a norte y de este a oeste. Entonces hizo su famoso libro de flora medicinal del Perú y Chile, ¿no? Más o menos en el siglo XVI. Ahí se llevaron muestras a España, lamentablemente muchas de estas muestras se perdieron en un naufragio, pero hizo ver a los botánicos de Europa que existía una flora propia de América, ¿no? Y sobre todo del Perú. Además de eso, existen pues los restos que se han encontrado en cada cultura, como por ejemplo la cultura mochica, donde representan cerámios muchos de estos frutos y muchos de estas especies. ¿No? Asimismo, el cronista Garcilaso La Vega narra de que su familia le contaba que muchas de estas plantas se sembraban ya domesticadas en los jardines del Inca. Pero bueno, cuando arribaron los europeos, no lo hicieron solos, sino que a veces lo acompañaban esclavos africanos o árabes. Entonces, trajeron flora no autóctona de diferentes latitudes, ¿no? Por ejemplo, trajeron el té del Asia, la hiedra, también del Asia, el jengibre, el romero de Europa, la sábila de África, ¿no? La candeléndula europea. Entonces, estas plantas se adaptaron muy bien a nuestro territorio, porque, como hemos dicho, es un territorio de muchos microclimas, entonces encontraron bien su hábitat, y hoy en día son parte incluso del folclor, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado que la ruda sirve para la buena suerte? ¿No? Y eso, ¿quién nos lo enseñó? Los árabes, ¿no? Cuando colgamos una sábila en la puerta de nuestra casa para que no ingresen las personas que tienen magnetismo negativo, porque se marchita la sábila, ¿eso quién nos lo enseñó? Los africanos, ¿no? Entonces, estas plantas también tienen su historia, y llegaron a nuestro país hace muchos siglos, pero se adaptaron bien. Lo mismo pasó con el eucalipto, que en el centenario de la independencia del Perú, fue obsequiado por el gobierno australiano, ¿no? Esos arbolitos se adaptaron bien en la sierra, y hoy en día incluso hasta forman bosques de eucalipto, ¿no? Es un clásico del paisaje serrano. Entonces, el eucalipto también es una planta adaptada. Ahora, esto hace que el Perú, con su flora autóctona y su flora no autóctona, sea el quinto país del mundo en el número de plantas conocidas y usadas por la población. Según el doctor Braque, es el primero en especies domesticadas nativas. Esto gracias al trabajo en agricultura que hicieron los incas, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ellos incluso tenían tierras para cultivar plantas medicinales, la cual era distribuida entre los ayus por los famosos jircampurec, ¿no? Los médicos que iban de pueblo en pueblo. Ahora, como es lógico, la presencia de esta biodiversidad es muy importante no solo en medicina, en alimentación, sino también en la economía, ¿no? Sobre todo de las poblaciones que las explotan como recursos vivos. Bueno, en el año 1993 tuve la oportunidad de hacer una investigación referida a las plantas medicinales nativas del Perú. ¿Qué ocurría en ese tiempo? Que en nuestro país habían llegado muchos representantes de países extranjeros buscando oportunidades en la flora nativa. Pero, ¿cuál era el problema? El problema es que no había información sobre la flora nativa. Estaba muy diseminada. En ese tiempo recién estaba apareciendo internet, entonces no había tampoco en internet mucha información al respecto. Entonces, inicialmente lo hice como un trabajo de tesis que se llamó Estudio Fitoquímico de Especies Autóctonas del Perú. Y a raíz de ese trabajo, concité, decide convocarme junto a mi profesor asesor, la doctora René Barrientos de Valderrama, y procede a publicar esta primera edición en el año de 1993. Posteriormente se incluyeron más especies y apareció una segunda y una tercera edición. Pero en este caso, estos miembros solo se referían al uso directo de la planta medicinal. Es decir, al uso como infusión o como cocimiento. Pero los años pasaron y ya los estudios acerca de no solamente plantas autóctonas, sino también plantas introducidas se fue ampliando. Y hoy en día, más bien tenemos el problema al revés, ¿no? Tenemos mucha información y lo que debemos hacer nosotros es seleccionarla, ¿no? Entonces, en la actualidad, a nivel mundial, existe una gran demanda por parte de la población por productos naturales. ¿No? Esto por el proceso de globalización que ha acercado a los países y sobre todo los países denominados tercer mundo o envías de desarrollo son los que tienen importancia como generadores de materia prima. Lamentablemente, hasta el momento lo que es la producción de productos farmacéuticos a escala industrial no ha tomado el vuelo suficiente como quisiéramos para poder decir que tenemos una industria de plantas medicinales o decir que tenemos una industria de plantas medicinales autóctonas. En el mundo del comercio de plantas medicinales bajo la forma de extractos o fitomedicinas tiene un valor económico importante ¿no? Cerca de 20 mil millones de dólares al año con ritmo de crecimiento del 10% como informa el Ministerio de Agricultura. Biocomercio es un término actual que refiere el conjunto de actividades de recolección producción procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa. Es decir que este término engloba no solamente a lo que son plantas sino también animales y también productos que se extraen directamente de la tierra como los algunos minerales pero bajo los criterios de sostenibilidad ambiental ¿no? Es decir debemos evitar la depredación es por eso que la Organización Mundial de la Salud desarrolló lo que se llama las buenas prácticas de agricultura y recolección de plantas medicinales que ustedes pueden consultar en internet igualmente mantener la sostenibilidad social y económica es decir que si una planta se va a desarrollar comercialmente es necesario su domesticación y es necesario reconocer a las comunidades que han hecho conocer a este a esta planta medicinal ¿no? porque a veces ocurre de que algunos investigadores van a una comunidad nativa por ejemplo de la selva a través del curandero se enteran que hay una planta de interés la recolectan desarrollan el producto pero no dan ni un sol a la comunidad ¿no? eso el biocomercio ya lo está normalizando y establece de que una parte del dinero que se gana debe ir para esa para el desarrollo de esa comunidad bueno en el año ochenta cuando la organización mundial de la salud dio esta recomendación aquí en nuestro país se hicieron algunos avances con la normatividad sobre todo para dar definiciones ya que existían muchas controversias respecto a ciertos términos ¿no? entonces en esta en esta normativa que subsiste hasta hoy se definió lo que se llama recurso natural de uso en salud el recurso natural de uso en salud es aquel recurso que no ha sido procesado sino que simplemente ha sido trozado deshidratado o molido es decir ha sido sometida a una transformación mínima y si el rotulado no lleva indicaciones terapéuticas la ley nos dice que no requiere de registro sanitario entonces si nosotros queremos hacer un negocio de comercialización de recursos naturales de uso en salud lo podemos hacer y de hecho cae en el Perú algunas comunidades nativas que ya están haciendo esta comercialización pero lo que dice la ley es que no se debe colocar indicaciones terapéuticas ¿no? entonces si usted por ejemplo recolecta tara y simplemente pone el nombre común tara su nombre científico se salpine a tintoria y la embolsa en una bolsa adecuada ¿no? de hecho se de paso no se debe usar bolsas de plástico sino de preferencia bolsas de papel o bolsas de aluminio si la comercializa tal cual entonces no necesita de registro pero si usted ya le pone antidiarréico tomar tantas veces al día ahí si necesita un registro bueno yo trabajo en salud y como vamos a ver más adelante salud tiene un programa de medicina complementaria y bueno los los gerentes no tuvieron en cuenta esta norma cuando hicieron las bases para adquirir plantas medicinales para ese programa en todas las bases exigían registro sanitario el problema fue que el proceso fue declarado desierto porque nadie cumplía con ese requisito ¿no? entonces no no se exige registro sanitario si es que la persona que se dedica a este comercio no le pone uso medicinal ¿no? en cambio el producto natural de uso en salud si son preparaciones farmacéuticas ¿no? de uno o varios recursos naturales bajo la forma de extractos mezclados con excipientes y presentados en una forma farmacéutica aquí ya interviene la mano del hombre para hacer una transformación primero una extracción de principios que son los extractos a partir de las drogas vegetales bueno inicialmente cuando la organización mundial de la salud dio la recomendación a los países miembros en muchas universidades empezó a estudiar las plantas medicinales pero los estudios se orientaban al aislamiento de una sustancia química determinada que supuestamente producía el efecto medicinal hasta que se llevó a cabo el estudio de la uña de gato en Italia ¿no? cuando los italianos llegaron y se llevaron muestras de uña de gato ellos demostraron que la uña de gato tenía dos efectos un efecto antiinflamatorio ¿no? porque incluso vieron el mecanismo que bloqueaba las prostaglandinas y un efecto estimulante de las inmunoglobulinas ¿no? esto también se malinterpretó porque cuando dijeron inmunoglobulinas todo dijeron allá defensas aumenta las defensas entonces sirve contra el SIDA dijeron ¿no? pero no es así ¿no? las inmunoglobulinas son fabricadas por los glóbulos blancos pero bajo el principio de especificidad pero eso no quiere decir que matan al virus del SIDA ¿no? ahora cuando la encuadreta mentosa fue estudiada se vio que el extracto completo el extracto entero era el que producía esos efectos después se hizo la identificación química y se demostró que el principal alcaloide el que estaba en mayor cantidad era uno que llamaron mitrafilina entonces los italianos dijeron bueno esta sustancia está en mayor cantidad debe ser la responsable de los efectos ni antiinflamatorio ni estimulante de las defensas entonces llegaron a la conclusión de que las plantas medicinales deben ser trabajadas como extractos totales y no como principios aislados la razón por la cual el efecto aparece bajo esta forma hasta el momento es un misterio no se sabe por qué algunos dicen que es por sinergismo no pero es una suposición que hasta el momento no se prueba entonces en la actualidad todos los preparados farmacéuticos sea a nivel industrial o a nivel magistral tienen que ser elaborados con extractos vegetales y hay dos formas de conseguir los extractos una forma es que el mismo farmacéutico los elabore para eso ha sido preparado y en la farmacopea encuentras el procedimiento estándar para hacer extractos salvo que la planta tenga una monografía especial en la farmacopea entonces en ese caso tienes que acogerte a esa monografía especial hacer extractos vegetales es otra oportunidad de negocio también en nuestro país las normas vigentes consideran los extractos vegetales como materias primas entonces no necesitan de registro sanitario ¿no? en la actualidad hay proveedores de extractos pero hay muchas plantas autóctonas que no se trabajan que no se comercializan entonces hay un mercado podríamos decir virgen porque hoy en día los extractos no solamente se usan en medicina se usan también en cosmética y en veterinaria ¿no? entonces hay una gran necesidad de extractos de plantas autóctonas ahora los extractos que más se usan en fitomedicina son los extractos fluidos ¿no? el extracto fluido es aquel donde un gramo equivale perdón donde un mililitro equivale a un gramo de droga ¿no? ese es el extracto fluido el extracto blando es un intermedio y el extracto seco es aquel que solo tiene entre 0 a 3% de contenido de solvente ¿no? el extracto seco solo se puede lograr por leofilización y para llegar al aparato leofilizador el extracto debe estar al estado de extracto blando es decir reducir el solvente lo más que se pueda para que no cueste mucho el proceso de leofilización los solventes que se usan deben ser de grado farmacéutico ¿no? por ejemplo tenemos el extracto acuoso se usa mucho para hacer jarabes si la planta es hoja o si es flor es decir materiales blandos se usa la infusión pero si es un material leñoso hay que usar el cocimiento ahora cuando uno prepara un extracto acuoso para hacer una forma farmacéutica no es lo mismo que cuando preparamos una tizana en la casa ¿no? por ejemplo tenemos la manzanilla queremos tomar manzanilla en la casa ¿qué hacemos? colocamos el filtrante en la taza añadimos agua hervida y como dice la abuelita esperamos que agarre color y ahí retiramos el filtrante y lo tomamos ¿no? pero la forma de elaborar infusiones y cocimientos para hacer medicamentos está en la farmacopea y la farmacopea dice que el tiempo de contacto en promedio es de 15 minutos ¿no? y la cantidad de droga también debe ser exacta entre 10 a 15 por ciento ahora el extracto acuoso por el contenido de agua representa problemas de contaminación microbiana entonces necesariamente tiene que llevar conservador lo que no ocurre con los otros extractos ¿no? por ejemplo el extracto hidroalcohólico según la farmacopea si la planta medicinal tiene su monografía hay que seguir o hay que usar el alcohol de graduación que indica la monografía pero si no conozco o no tengo la monografía se usa el alcohol de 70 grados que en este caso es denominado el solvente universal porque extrae casi todos los principios activos que tiene una droga vegetal en cosmética y para preparados destinados a pediatría o geriatría también se usan los extractos hidroglicólicos que en este caso es una mezcla de agua con glicerina en proporción 3 a 1 3 de agua 1 de glicerina y también tenemos los extractos oleosos que son muy usados directamente por aquellos que practican los masajes la masoterapia los extractos oleosos están destinados a extraer esencias o aceites esenciales algunas de estas esencias tienen efecto medicinal por ejemplo el aceite de romero que es relajante muscular el aceite de menta que es rubefaciente y en este caso solo se usa la maceración por 40 días en un aceite vegetal que puede ser por ejemplo aceite de oliva pero a veces los aceites son muy caros entonces la industria para hacer oleatos utiliza la vaselina líquida pero cuando hago un preparado farmacéutico no basta con decir bueno la uña de gato está de moda entonces me hago un extracto le agrego una cucharada o dos a un poco de vaselina y ya tengo mi pomada analgésica ustedes saben que no es así para poder formular un preparado farmacéutico natural necesitas dos datos uno la dosis efectiva de tu extracto es decir cuál es la cantidad mínima necesaria para producir un efecto medicinal y saber también la dosis tóxica ¿no? es decir cuál es la mínima cantidad que produce daño de ese extracto por ejemplo bueno acá lo que se busca es que la dosis media esté muy alejada de la dosis tóxica que la dosis efectiva sea mucho menor que la dosis tóxica porque si ambas tienen un valor aproximadamente igual entonces la planta no se considera de uso seguro ¿conocen alguna planta que tenga estas características? donde la dosis efectiva sea aproximadamente igual a la dosis tóxica el San Pedro por ejemplo el Ayahuasca ¿no? entonces esas son plantas que si ustedes revisan la página de Digemid se consideran como plantas venenosas ¿no? de uso no seguro esto quiere decir de que tienen que tienen un margen de seguridad estrecho lo mismo pasa con los medicamentos ¿no? entonces si el margen la diferencia entre ambas dosis es pequeño el manejo del extracto tiene que ser muy cuidadoso o de lo contrario se considera ese extracto como de uso peligroso ¿no? entonces para desarrollar un fitomedicamento se parte de un uso popular del uso popular el uso popular es antiquísimo ¿no? pero hay que revalidarlo mediante el método científico ahora hay muchos de nosotros que dicen métodos científicos para eso se necesita ser muy inteligente ¿no? pero no es verdad la base del método científico es la curiosidad y nosotros somos científicos desde que somos niños ¿no? cuando un niño ve algo que le atrae quiere saber qué es entonces se acerca experimenta y después de experimentar saca una conclusión ahí está aplicando el método científico entonces el método científico se basa en la observación ¿no? de repente voy a un viaje de turismo y veo por ahí que alguien usa una planta medicinal para curar heridas por ejemplo y me da curiosidad y empiezo a investigar pero para que tu trabajo sea valorado a nivel mundial tiene que tener un estudio botánico ¿no? y no hecho por cualquier persona sino por en este caso instituciones consideradas como oficiales acá acá en nuestro país por ejemplo el museo de historia natural que está a cargo de la universidad de san marcos tú llevas ahí una flor y una hoja de la especie que quieres estudiar y ellos te la clasifican y si no tiene nombre le das tu nombre ¿no? entonces ya aportas con una nueva especie paralelo a eso se hace la marcha fitoquímica es decir para saber cuáles son sus componentes y poder así más adelante hacer un certificado de análisis ¿no? qué prueba le voy a aplicar qué reactivo y qué resultado voy a obtener cuando obtengo el extracto tengo que saber qué excipientes son compatibles con el extracto ¿no? por ejemplo si te dicen he leído que el camu camu es un buen antioxidante en la superficie de la piel en epidermis quiero que me labores un gel de camu camu entonces tú empiezas a estudiar o recuerdas tus estudios de la universidad y ves que los geles se preparan con agentes de viscosidad pero algunos de estos agentes de viscosidad no forman geles a pH ácido entonces sería imposible por ejemplo hacer un gel de camu camu con el carbopol porque el gel jamás se va a formar ¿no? entonces tienes que utilizar otro agente de viscosidad ¿no? por ejemplo los derivados de la celulosa y así vas determinando tu fórmula magistral la cual tienes que someter a ensayos el ensayo más importante el estudio de estabilidad ¿no? si trabajas a escala magistral tu preparado tiene que mantenerse estable por lo menos 20 días porque es el tiempo promedio en el cual se usa un preparado a escala magistral pero si es a escala comercial ya la cosa cambia ¿no? ahí tienes que demostrar mediante el estudio de estabilidad que tu producto sirve hasta después de más o menos un año ¿no? bueno en los estudios preclínicos que se llevan a cabo en animales bueno hoy en día hay una controversia respecto al uso de animales y se usan los tejidos ¿no? aunque en nuestro país todavía no llega ese método pero es aquí donde se determina la dosis efectiva y la dosis tóxica quiere decir que si el margen de seguridad es muy estrecho quiere decir que esta planta no se puede usar ¿y qué dicen ustedes? ¿hemos fracasado? si llegamos a esa conclusión no ningún estudio científico fracasa sino que llega a un conocimiento ya en lo sucesivo ningún investigador va a estudiar esta planta porque sabe que el margen de seguridad es estrecho bueno todos estos pasos que son muy sencillos de hacer en un gráfico demoran aproximadamente entre dos a cinco años ¿no? y a veces la demora da como resultado que la planta no se puede usar dicen que hay laboratorios extranjeros que vienen a nuestro país se llevan cientos de kilos de plantas y de doscientas plantas que se llevan de acá solo una sirve ¿no? en la medicina entonces eso nos da una idea de lo arduo que es este trabajo pero nosotros podemos ahorrar tiempo acá ¿por qué? porque ahora existe la tecnología y la tecnología nos da acceso a bases de datos donde podemos investigar estudios ¿no? que se han hecho donde se ha determinado la dosis efectiva y la dosis tóxica y a partir de ahí empezar a formular o hay otros estudios donde ya te da la formulación entonces la podemos mejorar ya no es como antes que tenías que hacer cola para pedir un libro y cola para devolver el libro si es que lograbas acceder al libro ahora todo se hace más rápido y más bien la cantidad de información que existe ya se considera un problema ahora la respuesta a esta pregunta ¿por qué es necesario desarrollar fitofármacos? ustedes ya la conocen ¿no? porque no solamente son medios por los cuales se generan divisas al país sino que se convierten en herramientas del arsenal terapéutico ¿no? por ejemplo a raíz del bloqueo económico Cuba miró hacia su interior y se dio cuenta de que tenía que hacer dos cosas para preservar la salud de su población la primera hacer énfasis en la prevención y la segunda usar sus recursos naturales ¿no? entonces se dedicaron a estudiar y por eso hoy en día los farmacéuticos cubanos son invitados a nuestro país porque son especialistas en productos naturales ¿no? pero como una vez dijo uno de ellos ¿no? el problema del Perú es que tiene muchas especies ¿no? entonces los esfuerzos se diluyen y eso es verdad como vamos a ver más adelante ¿no? si uno tiene la planta convertida en fitofármaco también facilita la administración le da un mayor tiempo de vigencia al principio activo porque si el principio activo está en un tejido biológico pues se descompone más rápidamente y ahorra mucho espacio de almacenamiento bueno acá en nuestro país uno de los problemas más grandes que tenemos es el registro de productos naturales había hubo una reunión en la cual se dijo a los productores a las industrias de productos naturales del Perú que tenían que presentar estudios de biodisponibilidad ¿no? y eso es muy difícil de hacer con productos naturales porque como ya dijimos cada extracto tiene cientos de principios entonces ¿a cuál de ellos voy a estudiar? sería muy caro ¿no? bueno la estadística nos dice que ha habido un mayor registro de productos naturales extranjeros respecto a los nacionales generalmente los extranjeros ya vienen con estudios preclínicos y estudios clínicos entonces son más fáciles de registrar porque acá nuestras plantas nativas no tienen muchos estudios de ese tipo ¿no? a pesar de nuestra gran biodiversidad entonces no no hay muchos productos con plantas nativas del Perú ahora la investigación en plantas medicinales también la mayoría de ellas se concentra en el área botánica ¿no? seguido de la denominada marcha fitoquímica que son ensayos preliminares de tamizaje de plantas medicinales son muy escasos los estudios en estudios clínicos estudios clínicos son aquellos que ya se hacen en el ser humano ¿no? estudios clínicos de fase 1 que es la fase de toxicidad de fase 2 que es defecto ¿no? etcétera ahora hacer un estudio clínico es algo muy serio porque vas a trabajar con seres humanos entonces ahí tienes que presentar un proyecto ¿no? a un comité que se llama el comité de bioética y este comité de bioética va a decidir si aprueba o no tu estudio el estudio clínico se tiene que llevar a cabo con un equipo el equipo de salud el médico la enfermera y el farmacéutico cada uno hace su labor llevan sus registros y llegan a conclusiones pero los participantes tienen que ser conocedores del estudio que se va a realizar y firmar un documento que se llama el consentimiento informado ¿no? por todas esas razones muchos investigadores dicen no es muy engorroso muy difícil entonces prefieren hacer una marcha fitoquímica se encierran en su laboratorio usan dos o tres solventes y sacan más rápido los resultados ¿no? pero eso felizmente está cambiando gracias a instituciones de salud por la recomendación de la organización mundial de la salud el doctor Pedro cabezes que era que era una eminencia en neurología abandonó su especialidad y se dedicó de lleno a un instituto que se llamó el instituto de medicina tradicional el INMETRA el famoso INMETRA bueno el INMETRA se dedicó a estudiar las plantas medicinales y estudiar las terapias alternativas por ejemplo ellos tienen una biblioteca con estudios acerca del mal de ojo ¿no? de la pasada de Cuy de todas esas terapias de uso popular bueno el doctor cabezes tuvo que luchar bastante porque incluso el colegio de médicos del Perú lo declaró persona no grata porque decía que estaba estimulando el uso de la medicina de las abuelas ¿no? pero él siguió adelante hizo buenas obras como por ejemplo esta que se denomina apuntes de medicina tradicional ¿no? donde está la historia de todas las plantas autóctonas desde la edad pre-inca hasta la actualidad lamentablemente cuando el doctor cabezes falleció no se le dio ya el impulso necesario al INMETRA y más bien se le bajó de categoría ¿no? y hoy en día se llama CENCI Centro Nacional de Salud Intercultural bueno el INMETRA dejó un jardín botánico de plantas medicinales del Perú que queda uno está en el local del Ministerio de Salud y otro está en Chorrillos ¿no? y lo pueden visitar porque es muy interesante hay visitas guiadas donde se informa de las propiedades de cada una de las plantas que están ahí ahí pueden conocer la ayahuasca pueden conocer la uña de gato y en fin todas las plantas de nuestro Perú bueno a diferencia del doctor cabezes que no tuvo mucha suerte si lo tuvo el programa de medicina complementaria de salud ¿no? donde la doctora médico Marta Villar le dio un gran impulso no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional tan es así que actualmente este programa cuenta con las famosas farmacias naturales donde nosotros no encontramos los medicamentos convencionales sino que encontramos plantas medicinales encontramos tinturas extractos y esencias florales ¿no? entonces lo que dispensa el farmacéutico son productos esencialmente naturales y los médicos terapeutas han sido formados ¿no? por ejemplo los homeópatas por profesores alemanes los fitoterapeutas por profesores franceses y actualmente el programa de medicina complementaria tiene lo que se llama un petitorio nacional de recursos naturales de uso en salud si ustedes desean visitar una de estas farmacias nos ponemos en contacto y hacemos una visita ¿no? ahí en el hospital Sabogal hay una de estas farmacias donde el farmacéutico hace preparados naturales homeopáticos y fitoterapéuticos bueno bueno de acuerdo a nuestra legislación el preparado farmacéutico natural puede ser elaborado bajo la forma de preparado magistral preparado galénico o preparado comercial el preparado galénico y el preparado magistral se pueden elaborar en la oficina farmacéutica ¿no? cumpliendo los requisitos del manual de preparado farmacéuticos que sacó el año dos mil dieciséis DIGEMIT entonces la diferencia entre preparado magistral y galénico es que el galénico está en la farmacopea en cambio el magistral no está si está en la farmacopea quiere decir que su fórmula el procedimiento de elaboración están ya estandarizados pero lamentablemente las únicas plantitas que encontramos en las farmacopeas oficiales son la manzanilla la valeriana la uña de gato pocas son pocas se encuentran en el capítulo de productos biológicos en cambio preparado magistral hay muchos se dice que el preparado magistral es una creación del farmacéutico es la expresión del arte y de la ciencia del farmacéutico no cualquiera no cualquier profesional puede formular un preparado magistral tiene que haber sido formado con los cursos que lleva el farmacéutico ¿no? entonces en este caso el profesional farmacéutico hace uso de todo su arte y toda su experiencia ¿no? pero igual si tú trabajas en un hospital y trabajas con magistrales tienes que reunirte con los colegas y estandarizar la forma de preparación ¿no? porque de esta manera se obtiene un preparado homogéneo que es el objetivo final en el preparado comercial ya no puedes elaborarlo en la oficina farmacéutica tienes que buscar un laboratorio para que te lo fabrique tiene que tener control de calidad obligatorio y el laboratorio tiene que cumplir las normas BPM y BPA para ese producto que va a fabricar ¿no? entonces supongamos que tú aquí desarrollaste por decir una pomada analgésica muy buena y la quieres comercializar entonces ahí ya no la puedes fabricar en la oficina farmacéutica tienes que buscar un laboratorio inscrito en DGEMIL y si bien el preparado magistral no tiene registro sanitario el preparado comercial sí lo debe tener obligatoriamente entonces en este caso se trata de un producto cuya fórmula es creación de un profesional de salud ¿por qué? porque no figura en las farmacopeas la mayoría de medicamentos se creó así primero como fórmula magistral incluso se sacó una patente ¿no? para protegerlo y se le dio un nombre comercial en el caso de la oficina farmacéutica el preparado magistral es elaborado para un paciente determinado y es hacia lo que tiende la medicina actual ¿no? individualizar al paciente ya no se habla de enfermedades sino de enfermos ¿no? y esa es la filosofía actualmente de la fitoterapia si tú desarrollas un preparado magistral en tu oficina farmacéutica y quieres comercializarlo a nivel nacional o internacional entonces ya tienes que ir pensando en elaborar un cuaderno maestro donde va a estar la metodología analítica propia y la estandarización de procedimientos de elaboración para posteriormente tramitar el registro sanitario en la actualidad sabemos o llegamos a la conclusión de que es necesario la interacción entre la industria los centros de salud la universidad y la comunidad ¿no? ¿por qué? porque los productos naturales que debemos obtener deben aliviar las necesidades de salud de salud de la comunidad pero nos tenemos que nutrir de los centros de salud y en los centros de salud tenemos que hacer los estudios clínicos necesarios o sea no podemos no podemos usar a la comunidad como conejillo de indias sino que tenemos que actuar dentro de la ética y para eso hay normas ¿no? igualmente en la universidad las universidades se deben poner de acuerdo cuando hacen estudios de investigación porque hemos comprobado lamentablemente y ustedes también seguramente de que las universidades en la actualidad son núcleos aislados cada uno investiga por su lado y nadie sabe qué cosa hace la otra por eso cuando tú revisas la bibliografía encuentras a veces estudios repetidos ¿no? dicen verificación de la propiedad antiinflamatoria de la uña de gato y el otro también igualito solo varía la universidad ¿no? entonces sería bueno que las universidades conversaran publicaran los trabajos que hayan hecho y establecieran planes para la investigación dando énfasis a aquello que necesitamos es decir los estudios clínicos ¿no? otra cosa que también da pena es que en la universidad hay estudios muy buenos acerca de plantas medicinales por ejemplo vi uno de la doctora Patricia León ¿no? que ha hecho un trabajo muy bonito sobre el llantén en el tratamiento del pie diabético ella en su tesis llegó a desarrollar un gel de llantén ¿no? pero no sé por qué razones ese producto no ha salido al mercado ¿no? si ya tiene todo hecho y bueno esa tesis duerme el sueño de los justos allá en farmacia de San Marcos hasta que alguien se anime ¿no? a usarlo y bueno la industria en nuestro país tiene que sobre todo la industria de productos naturales tiene que promover la investigación porque la característica actual de la industria de productos naturales es crear productos espejo que viven solamente un tiempo y después desaparecen y uno cuando va a una casa naturista no sabe si ese producto tiene estudios clínicos o no o en base a que se ha fabricado pero es una propuesta que hice al colegio nacional es que los farmacéuticos también deben estar a cargo de los centros naturistas porque ahí se fabrica medicamentos ¿no? no se fabrica no se vende solo plantas como recurso natural sino que se dan productos ya elaborados ¿no? ¿y quién nos da la garantía ahí? nadie porque cuando tú le preguntas a una persona que trabaja ahí ¿cómo puedo tomar el Ercampure? no te da razón dice bueno si quieres lo tomas tres o cuatro meses para que bajes de peso ¿no? pero el Ercampure es una planta que se debe usar con cuidado por ejemplo en el Sabogal se presentó una señorita con una anemia tremenda porque había tomado Ercampure por dos meses para bajar de peso ¿no? entonces el único que te puede dar esa información es el farmacéutico entonces actualmente hay muchos retos en nuestro país ¿no? uno de ellos es promover la investigación de la flora nativa porque es la flora que en su mayoría todavía no se ha domesticado es una flora de la cual todavía no tenemos extractos necesarios para elaborar medicamentos o cosméticos como si lo ha hecho por ejemplo Brasil ¿no? ustedes conocen por ejemplo la línea Natura todas las plantas que están ahí crecen también aquí ¿no? pero ¿por qué tenemos que importar si acá lo tenemos? entonces hay que desarrollar técnicas para obtención de extractos de plantas nativas para hacer la monografía de cada planta ¿no? con la finalidad de obtener productos eficaces e inocuos y que no nos den gato por liebre cuando vamos a una casa naturista ahora las formulaciones que uno desarrolla debe estar de acuerdo a las necesidades regionales por ejemplo ¿qué haces tú desarrollando una fórmula contra la malaria si aquí en Lima no es zona endémica? ¿no? estarías perdiendo el tiempo lo que debes es ir a un centro de salud revisar la estadística de tu comunidad y ver cuáles son las enfermedades prevalentes y de acuerdo a eso presentar productos no solamente magistrales con plantas pueden ser magistrales con insumos farmacéuticos y hay que usar los recursos de cada región ¿no? porque por ejemplo si tu producto tiene éxito pero se hace con una planta que hay que traerla desde la selva entonces vas a tener problemas de abastecimiento ¿no? tienes que usar las plantas que te rodean las plantas que son accesibles aquí bueno la capacitación es muy importante y la difusión de los conocimientos adquiridos no solo a los profesionales sino también a la población por ejemplo hoy en día sabemos que hay interacciones medicamento planta medicinal ¿no es cierto? y los que más usan medicamentos son los ancianos entonces hay que hacer ahí un seguimiento ¿no? una atención farmacéutica y hay que promover el cultivo de la flora nativa medicinal bueno esto de las plantas medicinales es multidisciplinario y en este caso esto le compete a los agrónomos y a los biólogos bueno oportunidades de empresa ustedes saben que hay muchas ¿no? no solo el comercio de plantas medicinales que es lo que hacemos ahora sino el comercio de extractos naturales para esto por ejemplo acá en nuestro país el que lidera la comercialización de extractos de plantas nativas es una empresa que se llama Insuquímica ¿no? que tiene su almacén por los olivos entonces ellos se dedican a comercializar extractos naturales si bien es cierto el extracto natural no tiene registro sanitario sin embargo debe ser acompañado de su certificado de análisis ¿no? entonces por cada lote debe haber un certificado de análisis del extracto es importante también establecer la comercialización de insumos y materiales bueno nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer cursos en provincias y sobre todo en la zona de sierra y selva hay bastante escasez de insumos farmacéuticos ¿no? a veces hemos tenido que suspender la práctica porque no no se conseguía el insumo adecuado ¿no? o utilizar otros insumos diferentes por esa problemática que hay bueno ustedes saben de que el Perú no es un país que tenga industria química entonces los los insumos se importan actualmente los insumos que se usan son insumos de procedencia china pero también hay insumos de origen alemán y de origen norteamericano por eso si tú te dedicas a la elaboración de productos naturales tienes que conversar con tu proveedor ¿no? porque hay diferentes tipos incluso de insumos ¿no? por ejemplo de la lanolina hay lanolina hidra lanolina hidratada ¿no? ¿cuál de ellas uso? para eso tienes que conversar con el proveedor hoy en día hay incluso proveedores que te venden los productos base ¿no? por ejemplo te venden las cremas base te venden los geles base ¿no? por ejemplo Cosfatec es uno de los que lidera la comercialización de este tipo de de insumos ya preparados ¿no? preelaborados le llaman y ellos incluso te preguntan ¿no? doctor ¿qué insumo va a incorporar a su base? a la base que está pidiendo bueno voy a incorporar tal y tal extractos ah entonces le llevo esta base que es la que se mantiene estable con esos con la característica de esos extractos ¿no? entonces eso es una gran ayuda y los que te atienden son también profesionales farmacéuticos bueno también es necesario la elaboración de publicaciones muchos de ustedes quieren publicar pero se ven limitados por la falta de recursos entonces es necesario que nosotros los farmacéuticos tengamos tengamos una especie de banco de publicaciones donde te puedan incentivar a publicar aquella idea que tú tienes ¿no? para poder dar a conocer a la población y a nuestros mismos colegas los conocimientos que hemos adquirido a través de la experiencia ustedes saben cuando estudiaron la universidad que la mayoría de libros son libros extranjeros foráneos son muy escasos los libros que hacen los propios colegas nacionales ¿no? bueno esa es la primera parte de la exposición hablarles también que quien habla es socio fundador y director académico de la asociación de farmacia galénica y natural la farmacia galénica y natural surgió el año 2009 a raíz de un curso que hubo en el colegio nacional por iniciativa de algunos colegas que dijeron mira ahora tenemos internet ¿por qué no nos asociamos y conversamos entre nosotros? entonces la finalidad de esta asociación es capacitar en el campo de los preparados farmacéuticos a todos los colegas que así solicitan mediante su inscripción esta asociación tiene actualmente un banco de datos de revistas de libros que nos hacen llegar colegas que son miembros de la asociación y que trabajan en el exterior ¿no? lo hacen en forma gratuita entonces nosotros también distribuimos en forma gratuita a todos los asociados esa información brindamos también en asesoría ¿no? en este caso se les pone en comunicación con el colega que tenga más experiencia en ese campo y se colabora con instituciones por ejemplo quien habla tuvo la oportunidad de dar también su aporte cuando se estaba discutiendo el manual de preparados farmacéuticos porque inicialmente se quería colocar una serie de requisitos exquisitos que nadie iba a cumplir ¿no? es decir se iba a considerar que la oficina farmacéutica es un laboratorio en pequeño lo cual no puede ser porque no es lo mismo preparar una fórmula magistral que preparar un producto que se va a masificar ¿no? son cosas totalmente diferentes y bueno los directivos de la DGMIT lo entendieron así no solo se expresó quien habla sino todos los 20 colegas que habían sido convocados para esta discusión bueno entonces actualmente la oportunidad del farmacéutico en este campo ¿no? es muy rica como dijo una vez un profesor ¿no? donde hay la necesidad hay una oportunidad y no es ningún pecado ganar dinero con lo que uno sabe ¿no? pero eso es secundario si nosotros nos dedicamos a aportar la ganancia va a venir por si sola ¿no? y lo que si debemos hacer como gremio es compartir porque muchos de nosotros a veces somos egoístas y decimos no esa es mi fórmula ¿tú por qué la vas a agarrar? ¿no? pero ahora el conocimiento es tan vasto que uno no se alcanza para desarrollar todo lo que uno quisiera entonces tiene que compartir para crecer y tampoco uno es inmortal ¿no? hay casos de colegas que se han llevado sus fórmulas a la tumba no sé si las estarán usando en el otro mundo ¿no? pero acá no se hacen falta y lamentablemente se perdieron ¿no? entonces no sé si tienen alguna pregunta respecto a esto que les quería alcanzar ¿alguna duda o consulta por favor? ¿sí? Buenas noches con todos Buenas noches con todos felicitar al doctor Julio Bacaro colega de salud nosotros Julio Palacio Bacaro nosotros en salud como él dijo practicamos tenemos las farmacias naturales y hay unos centros más grandes como el que él trabaja el UMEC es un CAMEC y tenemos las UMEC en las UMEC hacemos 6, 7 preparados pero los CAMEC hacen más hoy día yo quería pedirte por favor si pudieras darnos los distribuidores que tú dices que tienen porque parece para algunos insumos que la institución a veces no nos compra pero podemos comprar particularmente por por el mismo centro asistencial no nada más sí claro hay muchos distribuidores de insumos si ustedes desean conocer todos ellos porque son una lista de más o menos 30 se los puedo hacer llegar si escriben a mi correo que es julioqf arroba hotmail punto com el objetivo también de esta reunión es que bueno si ustedes tienen inquietud de desarrollar esta parte tan bonita de la farmacia que es yo considero el núcleo de nuestra profesión podemos estar en contacto yo también necesito aprender necesito de su experiencia también entonces si nos ponemos en contacto vamos a crecer juntos en cambio si cada uno está como dicen no vamos a avanzar con la doctora Sonia Molina también hemos trabajado bastante en cursos de capacitación en desarrollo de productos y ella también hace su aporte en el programa de medicina complementaria de salud bueno esta es la primera parte de la exposición para hacer un descanso vamos a hacer ahora una magia disculpen a los asistentes ¿tendrán alguna otra consulta por favor? para alcanzar el micrófono para que se la puedan hacer llegar al doctor Julio a ver por aquí doctor doctor buenas 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 noches doctor de lo último que habló sobre la asociación de farmacia galénica natural ¿hay que inscribirse a esa página web o como es? así si ustedes escriben a mi correo les voy a dar el procedimiento de inscripción el costo anual es de 100 nuevos soles o sea algo así de como 9 soles mensuales que cubre los gastos administrativos de la página también tenemos un grupo en facebook que se llama farmacia natural donde se da también información gratuita se colocan los últimos estudios que nos envían nuestros colegas y si escriben ahí se les va a enviar información y si creen bien inscribirse entonces van a hacer el depósito y comunican y se les envía una ficha que tienen que llenar y mensualmente les va a llegar información a su correo ahora si ustedes quieren una información adicional una asesoría también lo pueden solicitar porque como asociados tienen ese derecho por un año bueno algún señor doctor buenas tardes doctor felicitarlo por la exposición antes que nada y mi pregunta va sobre algo que usted mencionó del registro sanitario en este caso hay muchos productos que ya son fitofármacos pero lo están vendiendo las casas naturistas como usted dijo pero muchos de ellos se acogen al registro de digesa y parece que por ahí están ganando bastante el mercado no sé si podría ampliar un poquito más de esto con respecto a esos productos si es cierto lo que usted dice esa controversia ya tiene años y es por un tema básicamente económico la cosa es de que digemid como dicen es algo exquisita para registrar un producto natural como medicamento entonces que hacen acuden a digesa ¿no? que lo lo inscribe como un alimento o como un suplemento nutricional como anécdota por ejemplo cuando recién se conoció el Erkampure lo que hacían era moler el Erkampure colocarlo en las cápsulas ¿no? pero como Dijemid rechazó eso y encontraron en internet una información que el Erkampure servía como condimento en un país de Asia entonces lo lo registraron en Dijesa entonces a veces hay esas argucias ¿no? pero hay colegas que han hablado con Dijemid y le han pedido que los fitomedicamentos no sean tratados como medicamentos convencionales porque están hechos con extractos que tienen múltiples sustancias entonces como mínimo lo que podría pedir la Dijemid son los estudios preclínico y los estudios de fase 1 que comprueban su escasa toxicidad en humanos y que con eso ya le darían el registro sanitario pero eso está en conversación ¿no? ¿más preguntas? por aquí por este lado ¿alguna consulta? ¿nadie? ¿nadie más? sin embargo doctor disculpe yo también tenía una consulta una pequeña duda con esto este desarrollo de lo que son las digamos el boom de los productos naturales más conocidos como pues digamos un santa natura un bionaturista ¿no? o sea ¿qué relación tienen estos productos digamos con los fitofármacos? no entiendo yo que es un es un desarrollo quizás muy tenue y muy ligero pero a pesar de eso o sea muchos lo consumen ¿no? pero o sea ¿qué seguridad puede tener el usuario de estos productos que venden en estas tiendas ¿no? al consumirlos o sea realmente estamos asegurando digamos que tiene algún efecto en nosotros me refiero a un efecto terapéutico en quien lo consume si eso no se sabe porque estas empresas nunca dan a conocer pues los estudios que han realizado respecto a los productos que desarrollan ¿no? pero ahora también vemos en Facebook que a veces nos bombardean de información sobre tal o cual producto natural maravilloso pero cuando uno les pide dame el estudio clínico para leerlo jamás te lo envían dicen bueno si quieres compra si no también entonces lamentablemente acá nuestra autoridad no se pone firme respecto a eso ¿no? y todo es más que nada una un objetivo comercial recordemos también que en el caso de productos naturales existe el efecto placebo por eso cuando tú vas a un curandero lo primero que te dice es si tienes fe en él porque te dice si no tienes fe no te puedo curar claro porque es tu propia mente la que te cura ¿no? si yo te digo que el arcampuro te va a hacer bajar de peso y me crees pues bajas de peso por eso hay que corroborarlo mediante la ciencia si es cierto o no bueno una disculpe doctor una consulta nada más bueno primeramente felicitarle doctor Julio por su maravillosa exposición y también hacerle una consulta respecto a las farmacias naturales es una oportunidad para el químico farmacéutico y quisiera saber qué requisitos tendría una farmacia natural comunitaria ¿no? porque estas farmacias naturales existen en salud creo que existen cuatro ¿no? actualmente sin embargo ¿qué oportunidad nosotros como químicos farmacéuticos tendríamos para hacer una farmacia natural a nivel comunitario y qué requisitos podrían tener estas farmacias? claro esa es una oportunidad del farmacéutico ¿no? en realidad el farmacéutico debería estar ahí en la farmacia natural porque él es el que conoce acerca de la química el efecto la toxicidad ¿no? las interacciones y puede orientar al paciente entonces esa sería una alternativa también de una oportunidad de proyectarse a la comunidad y a la vez tener su negocio ¿no? en eso bueno somos muy pocos los que hemos incursionado ahí pero es una oportunidad una oportunidad que todavía está latente y que inicialmente se ha dado en salud donde bueno a los farmacéuticos que están ahí les va muy bien ¿no? porque reciben capacitaciones les dan libertad para desarrollar nuevos productos conversan con los médicos a ver cómo pueden dar nuevas opciones terapéuticas ¿no? y eso hace pues que uno esté en el día a día de la profesión esa fue una anécdota ¿no? acá está la doctora Sonia que es testigo inicialmente los farmacéuticos tuvimos que sufrir duro porque en primer lugar no nos llamaron para hacer lo que se llama el petitorio de recursos de medicina complementaria entonces lo hicieron otros profesionales los cuales inicialmente estaban a cargo de la preparación pero poco a poco bueno ellos tocaron su límite entonces ahí si llamaron al farmacéutico ¿no? y a partir de ahora ya todo lo que es preparación lo hace el farmacéutico incluso hay un manual de procedimiento donde ya se estandariza todas las preparaciones ¿no? pomadas geles jarabes lociones ¿no? esos son magistrales y se conversa con el médico para tener pues el insumo ¿no? hay que coordinar primero naturales de uso en salud no requieren de registro sanitario pero el producto si está como magistral tampoco pero si está como comercial si o sea que si ustedes tienen su farmacia y quieren ofrecer preparados magistrales naturales lo pueden hacer pero solo a sus clientes pero si ya piensas venderle a la farmacia vecina ya ahí tienes necesidad de registro ¿no? registro sanitario una consulta más doctor ¿cómo? bueno el país donde está más desarrollado la fitofarmacia es en Cuba ¿no? después sigue Brasil Argentina ¿no? acá en Latinoamérica México también está por ahí claro en Europa España doctor buenas noches felicitaciones por su presentación usted mencionó usted mencionó anteriormente que hay laboratorios que venden las bases de salegeles o de cremas preformuladas y de verdad es algo muy interesante eso porque cuando algunas veces uno está en una universidad o algo es un poco difícil conseguir estos insumos o este que alguien un poco más experto le pueda explicar a uno cómo es que se puede mejorar una formulación no sé si puede ser posible que pueda brindar uno de esos datos de su laboratorio muchas gracias claro bueno ellos lo importan ¿no? importan esos productos de Brasil pero si gustas escribes a mi correo y te doy la información porque ellos dan incluso hasta cursos presentando sus insumos y sus bases bueno disculpe doctor la u buenas noches agradecerle por la presentación también pero quisiera hacer una consulta en relación a a la actual tendencia que hay con el uso de productos naturales que es el tema del respeto de los principios y criterios de biocomercio y si es que este alcance si se da también o aplica para los preparados magistrales a base de productos naturales porque ahora ahí está todo el tema de lo que es repartición equitativa de beneficios el tema de contratos accesorios entonces que un poco van a limitar la producción de fitofármacos e inclusive la investigación entonces quisiera saber cómo podemos afrontar esta nueva tendencia que hay en la actualidad claro bueno el tema de los preparados magistrales por ejemplo es es un tema de consumo interno ¿no? por ejemplo si tú trabajas en un hospital tu consumo interno son los pacientes tanto externos como internos que recibe su hospital si trabajas en una farmacia comunitaria es tu comunidad ¿no? o sea el preparado magistral se usa individualmente para satisfacer la demanda de un consumo interno en ese caso el consumo de recursos vegetales no es tan importante ¿no? lo único que hay que hacer es tener cuidado con el abastecimiento constante por eso se recomienda tener dos o tres proveedores y no uno solo ¿no? porque si te falla uno te dice no sabes que a raíz del huaico no ha salido esta planta entonces el otro de repente tiene en su almacén y te puede abastecer para que tú hagas tus extractos lo que sí tiene impacto es cuando el fitofármaco ya se masifica entonces uno de los riesgos es la depredación lo que le ocurrió a la pobre sangre de grado ¿no? a la misma uña de gato por eso la política actual es domesticar esas especies ¿para qué? para que puedan ser sembradas cultivadas garantizar que tengan los principios porque los principios se forman de los nutrientes del suelo ¿no? entonces en todo eso por ejemplo participa el agrónomo el biólogo después ¿cómo se va digamos a mantener esos principios en una concentración adecuada? ¿cómo se almacena? ¿no? tiene que tener un almacenamiento adecuado por eso también hay buenas prácticas de almacenamiento de drogas vegetales ¿no? entonces ahí cuando se masifica el impacto es mayor y ahí sí debemos cumplir con todos esos requisitos porque de lo contrario esa especie va a desaparecer del planeta si la consumimos mucho ¿más preguntas? bueno si no hay más preguntas digamos culmina esta primera parte un fuerte aplauso por favor para el doctor Julio Palacio Cabaro cuya conferencia fue desarrollo de fitofármacos en el Perú digamos ahorita vamos a tener 10 minutos del break por favor 10 minutos y luego vamos a regresar para continuar con la segunda parte que es la presentación de su libro del doctor Julio Palacios ¿sí? el desarrollo de fórmulas magistrales en el Perú ¿sí? adelante 20 minutos 20 minutos